Alejandro Sánchez del Barco Alejandro Sánchez del Barco está triunfando en este ciclado de una manera espectacular Para empezar has ganado en el nivel San Jorge Cuéntanos cómo ha sido ese triunfo porque ha sido muy reñido Pues la verdad que la San Jorge era una prueba bastante reñida Donde había muchos caballos con medias muy igualadas, casi empate Y ha sido una batalla de titanes hasta la última hora Y la verdad que poder ganarla ha sido una satisfacción muy bonita ¿Cómo es Quincayo de Índalo? Quincayo es un caballo, a pesar de que es pequeñito Pero tiene mucho corazón y mucha fuerza y sobre todo es muy elástico Yo lo llamo como que es un gato, está aquí, está allí Y la verdad que no le cuesta ningún ejercicio ¿Qué movimientos destacan más? Yo le destacaría el trote, tiene un trote precioso, tiene un trote largo muy muy bonito Y después las piruetas, los cambios de pie, es un caballo bastante completo Triunfador también en seis años, cuéntanos cómo te ha ido ahí Bueno, con seis años hemos competido en esta ocasión con Trápalo de Índalo Donde es un potrito que este año asistimos a verde en el Campeonato del Mundo Y bueno, después de un año duro, no sabíamos si lo iba a competir y no Todo ha sido a última hora Y poder llegar aquí el caballo casi en plena forma Y con estas medias, eso sí que me ha llegado mucho Porque ha sido un camino muy duro hasta llegar aquí Sí, aparte que es un año muy complicado también Precisamente para dar de sí todo lo que pueden los caballos No ha sido el mejor año precisamente para demorar Muchos concursos, viajes muy largos, al final los caballos sufren Y bueno, la verdad que ha llegado bastante bien Y también muy bien clasificado el Gran Premio O sea que... El Gran Premio, bueno, acabamos de terminar la cura Ayer nos clasificamos segundo Y Quincayo es un caballo que este año lo estoy pisteando Como aquel que dice, le he hecho dos Gran Premios Bueno, perdón, tres Gran Premios Con este cuatro Y la primera vez que hacemos la quiz La verdad que yo lo traía para disfrutar y para pistearlo Y es lo que hemos hecho Disfrutar mucho Y quedar muy bien también Porque muy buenas medias también aquí Pues enhorabuena, de verdad Muchísimas gracias por atendernos Y que si llega tu guerrerón Que vamos, hoy no te puede cajar Porque te llevas todo por el tiempo Pues muchísimas gracias a vosotros por la entrevista Y nada, a ti